Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Daniel Acuaro. Estas son las noticias del día martes 8 de enero de 2019. Tenemos un mercado de divisas con pocos movimientos interesantes, pero entre ellos se destaca el alza del euro que otra vez se acerca a la zona de 1.15, ese nivel que estuvo a punto de vulnerar días atrás se llenó muy cerquita, 1.14.95, cayó desde ahí y hoy apunta nuevamente a ese nivel, cotizando al momento a 1.14.65 con una tendencia claramente alcista de gráficos de 4 horas. Y lo mismo sucede con la libra estandina, que después de algunos titubeos está apuntando ahora a la zona de 1.28 puntualmente y 1.2820, ese nivel que podría alcanzar antes de sufrir algún tipo de caída. Pero en el caso de la libra estandina, todo está más pendiente de lo que sucede con el Brexit que el euro. El euro está creciendo más que nada por una caída del dólar en general que se acentúa ante algunas monedas, pero la libra tiene argumentos mucho más preocupantes porque se están iniciando las conversaciones, las discusiones en el Parlamento Británico para la votación que tendrá lugar el próximo martes sobre la propuesta que envió al Congreso la líder Teresa May, que si es aprobada dejaría a Reino Unido fuera de la Unión Europea final de marzo. Si no es aprobada, bueno, habrá que ver cuál es el panorama que viene, pero lo que es prácticamente seguro es que May deberá irse a su casa después de esta votación. Lo cierto es que por ahora la moneda británica se acerca, 1.28, tal vez siguiendo los pasos del euro y con un yen que, como de costumbre, va contra mano de las monedas europeas porque, bueno, en este caso es dejada de lado como activo de refugio y cotiza a 108.75 con una tendencia alcista del par dólar-yen, esto es un alza probable del dólar que ya tocó 109.10 en el máximo del día y que tiene un gap que dejó entre el 31 de diciembre y el 2 de enero que todavía no ha sido cubierto en la zona de 109.65. Para destacar también es el alza del petróleo que ayer estuvo a punto de vulnerar los 50 dólares, no lo logró, cayó y, bueno, hoy cotiza nuevamente cerca, en 49.55, si logran superar, que hoy parece estar todo dado para que así sea la zona de 2.50 dólares, esto podría dar un nuevo impulso a las monedas vinculadas, al mismo como el dólar canadiense, el peso mexicano, el peso colombiano, entre otras, justamente el dólar canadiense está creciendo, es la moneda que mejor performance está creciendo en las últimas sesiones, hay que acotar que había llegado prácticamente 1.37, los mínimos de un año y medio que tocó a fines de diciembre, luego de que el Banco de Canadá dejara sin cambio la tasa de interés en el 1.5%, cosa que parece que puede cambiar mañana, justamente, y el alza es de 42 a 49 dólares de petróleo, más esta expectativa de alza de tasa de interés de parte del BOC, está, justamente, generando que el 1.37 cotice ahora mismo 1.32.80, con una tendencia que favorece, claramente, al UNI en las próximas horas. No hay noticias importantes en el calendario para hoy, por lo cual, la apertura del cortín, 9.30 hora del este, puede ser determinante para la tendencia que tome el dólar durante prácticamente toda la sesión americana. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana miércoles. Gracias.